En Salvaje es un emprendimiento que nos dedicamos a hacer esculturas en papel, madera y metal. La gran mayoría de nuestras esculturas son enfocadas en animales, así nací en Salvaje, queriendo como mostrar la belleza animal y el cuidado de los animales. Las esculturas son para la decoración de interiores y también para exteriores. Es para renovar como el espacio, que no sea como un espacio en dos dimensiones, sino hacer que el espacio tenga como más volumen. La idea de ingresar a Impulso Local fue a través de un amigo que ya había participado en Impulso Local. Él me mostró la página, me inscribí, hice los tres talleres, los cuales necesitaba hacer. Muy buenos talleres, aprendí unas cosas que no me acordaba y ya después me dieron el dinero, el cual utilicé para esta escultura que está detrás mí. Hay bastantes oportunidades del gobierno, de la alcaldía, que hay que aprovechar las ayudas, ya que nos ayudan y nos aportan bastante. Impulso Local es genial, 10 de 10.